Águilas y Toros del Este Vamos en breve a pasar al terreno de juego Ya tenemos a Yadna disponible allá en el terreno de juego con Yamaico Navarro, uno de los héroes de la victoria de los Toros del Este Importante victoria para el equipo de casa Mis amigos, estoy en compañía de Yamaico Navarro Importante hombre de la alineación taurina que hoy conectó su primer extrabase para el equipo La Romana y justo enfrente de su antiguo equipo Los Tigres del Licey ¿Con qué mentalidad llega un jugador veterano como tú en esta liga al plato en ese momento? ¿Cuál fue la encomienda del dirigente? ¿Qué te dijo? ¿Y cuál fue la mentalidad de Navarro? Bueno, yo creo que, tú sabes, hacer un buen swing ya que hasta últimamente muy desesperado creo que fue hacer un buen swing y gracias a Dios pude hacer un buen swing y pegarle bien a la pelota Vienes de una liga como México que es una liga muy ofensiva donde tuviste una temporada de sueños más de 100 carreras empujadas más de 30 cuadrangulares pero esta es una liga defensiva donde el picheo toma un papel protagónico Jugadores como tú ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se preparan para enfrentar este tipo de lanzamientos? ¿Este tipo de liga? Bueno, tú sabes que esta es una liga corta esta es una liga donde los piches son muy buenos y a través de que son buenos tienen buenos brazos tú sabes, uno siempre tiene que adaptarse a que el piche siempre tira duro y uno trata de buscar el mejor picheo de ellos que es la reta y nada, hace un buen swing El picheo precisamente había sido nuestro punto luminoso iniciando la temporada que no fue el mejor inicio para nosotros pero ya no hemos recuperado hoy el equipo conectón lo que significa que el bateo ha empezado también a tomar un papel importante ¿Qué le ha dicho a ustedes ya en el coche de picheo y que ha trabajado el dirigente Rivera con el equipo de manera colectiva para que empiecen a funcionar los bates naranja? Bueno, tú sabes como siempre como siempre lo que dicen los irincos que vayan al jón que no voten el turno que cojan unos buenos turnos y que siempre estén agresivos hasta ahora mismo nosotros comenzamos bien estamos bien tanto el bateo como los piche están haciendo cada uno su trabajo que es lo importante y esperemos en Dios que esto siga así Bueno, vamos a despedir la entrevista enviándole un abrazo y un beso a doña Marixa tu mamá allá en San Pedro de Macorís Muchas gracias mis amigos Bien, gracias ya nadie escucharon a Jamaica Navarro que conectó doble remolcador de dos carreras en el rally de tres de los toros ante los tigres y pues otros celos de los héroes del partido Peter O'Brien conectó triple remolcador extendió a cinco su racha de partidos consecutivos dando de hit en el caso de Jamaica también cuatro partidos consecutivos dando de hit Allen Hanson dos indiscutibles lo mismo que Dairon Blanco Jorge Mateo también conectó dos sencillos una base robada una remolcada su primer partido de hits múltiples y McNary Sierra de 4-2 una anotada y una remolcada solamente Michael Pérez y Pedro Freelich no conectaron hits por los toros que tienen cuatro partidos de hits llegando a diez o más hits en la temporada tres de ellos de manera consecutiva dos partidos de trece hits ante los gigantes martes y miércoles y once en el partido del día de hoy así que cuatro victorias consecutivas para los toros del este los afianzan en las posiciones clasificatorias mañana los toros viajan a San Francisco de Macorís y el domingo lo estarán haciendo en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís de mi parte todos muy buenas noches con los comentarios finales Máximo Contreras hasta aquí amigas y amigos fanáticos del béisbol de República Dominicana América Latina y el mundo la cadena que jala de los toros del este por presidente la mejor cerveza el verdadero sabor en la continuación del campeonato nacional dos mil diecinueve dos mil veinte por la copa BH de León dedicado al ingeniero Carlos Morales Troncoso en memoria en la narración Braulio Mejía los comentarios de Víctor Baez y en la parte comercial un servidor de ustedes Máximo Contreras quienes les invitamos a que nos sintonicen en nuestra próxima transmisión que será pues el próximo martes a partir de las siete de la noche tengan todos una feliz noche feliz veinte semana y que Dios Todopoderoso pues depare un feliz sueño en cada uno de ustedes hasta entonces y muy buenas noches y muy buenas noches chau y muy buenas noches y muy buenas noches y muy buenas noches